Hola, soy Alex, presentador del Early Show con Alex. Soy un viajador intergaláctico del cuidado. Esta es mi nave. A través del tiempo y espacio, a través del espacio y del tiempo, vengo a su planeta para aprender todo sobre sus pequeños humanos y saber cómo cuidarlos. ¿Por qué están durmiendo? ¿Por qué están llorando? ¿Por qué están riendo? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué me miran de esa manera? En el centro científico y cultural más importante del universo, Nuevo México. Adelante, nave. No tan lejos. Regresa, vuelve, nave. Justo allí. O así. Perfecto. En el horario más temprano posible que sea este porque es el Early Show. Con su presentador, Alex. Es muy temprano. ¡Nave! ¡Nave! ¡Es todo listo! Quest Club es tu gran momento. ¡Wow! ¡Has crecido mucho, cactusito! ¡Oh, hola! ¡Hola a todos! Soy Alex, el anfitrión del Early Show con su presentador, Alex. Hoy vamos a hablar de la cosa asombrosa que hacen los humanos. Ellos crecen. Lo cual es fascinante cuando lo consideras. En mi planeta no crecemos, solo salimos completamente, bueno, completamente formados así. Oh, nave está lista para teletransportar nuestra primera invitada, la investigadora y mamá, Hayley. ¡Hola! ¡Hola, Hayley! ¡Bienvenida al show! Gracias por invitarme. Te traje un público invitado. Estas bellas plantas para ayudarnos a hablar del crecimiento. Me gustan mucho. Sé que no puedes escuchar con tus oídos humanos, pero todas esas plantas tienen cosas lindas de decir de ti. Bueno, Hayley, cuéntenos de ti. Pues, soy mamá de dos pequeños humanos y también soy investigadora. Y hago investigación sobre los programas que ayudan a los humanos muy jóvenes a crecer. ¡Wow! ¿Y qué es de cosas de crecer que hacen ustedes los humanos? Pues, los humanos muy jóvenes crecen de muchas maneras. Por fuera, podemos ver que sus cuerpos crecen mucho. Pero también sus cerebros están creciendo, igual que sus habilidades sociales y de lenguaje. Cuando uno es un humano muy pequeño, crece mucho en los primeros tres a cinco años. Los cuerpos se duplican y triplican en tamaño. Y sus cerebros crecen más de lo que van a crecer en cualquier otra etapa. Es por eso que tenemos tantos programas y recursos en Nuevo México para nuestros humanos más jóvenes. ¿Y qué podemos a crecer a los pequeños? Podemos ayudarles de muchas maneras. Y muchas de estas son divertidas. Como hablar con ellos y cantarles y darles oportunidades de gatear y moverse. Para los adultos, una de mis maneras favoritas de ayudarles a crecer a los pequeños humanos se llama servir y devolver. ¿Servir y devolver? Ahora que lo digo, me doy cuenta que es una referencia al tenis. ¿Entiendes? ¿Sabes lo que es el tenis? ¡Me encanta el tenis! ¡Genial! Se trata de ir y volver como una pelota de tenis. Y al servir y devolver, estamos tratando de establecer una conversación entre las dos personas. Inclusive con bebés que aún no saben palabras. Pueden hacer un sonido y tú puedes responder con el mismo sonido o con otro. Y se miran y están formando habilidades sociales y de lenguaje. ¡Fantástico! ¿Quieres intentarlo? ¡Vamos a intentarlo! Bien. Yo voy a ser un bebé humano y tú serás el adulto humano que me cuida. ¿Está bien? Bien. Bueno, ¿listo? Me estoy metiendo en el personaje. Bien. Ok, me siento como un adulto. Muy bien, yo me siento como un bebé. Bueno, hagámoslo. ¡Uh! 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 ¡Bah! 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 ¿Ves? Estamos desarrollando habilidades juntos. ¡Ese fue muy divertido! Es adorable cuando los bebés lo hacen. ¿Y todos los bebés crecen igual? No. Crecen a pasos muy distintos. Yo tengo dos hijos y ellos avanzaron en momentos muy distintos. Pero hay una gama de desarrollo que observamos en los bebés y los niños pequeños. Y nos gusta verlos realizar lo que llamamos hitos del desarrollo. ¡Hitos! Y si las familias tienen preguntas o inquietudes sobre el desarrollo de su bebé o niño pequeño, tenemos programas para eso. Específicamente, Nuevo México tiene un programa que se llama FIT por sus siglas en inglés, que significa Familias Infantes y Niños Pequeños. ¡Familias Infantes y Niños Pequeños! Y fue diseñado para que sea más fácil conseguir respuestas a las preguntas que tengan las familias sobre el desarrollo de sus hijos. ¡Increíble! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nada está recibiendo un señal de mi amiga Camila y su hija Isa! ¡Hola, Alex! Soy Camila. Y yo, Isa. Y queremos contarte sobre los servicios de intervención temprana de Nuevo México, el programa FIT. Cuando Isa tenía dos años, necesitaba ayuda para hablar. Empezó a recibir servicios y, por medio del juego, aprendió las palabras que necesitaba para poder expresarse. Esto marcó una diferencia inmensa para ella y para nuestra familia. El programa FIT es para niños de 0 a 3 años que califican. Los servicios son completamente gratis, sin importar sus ingresos o estatus migratorio. ¡Adiós! ¡Adiós! Hayley, este programa suena muy útil. Me pregunté quiénes son todas las personas que ayudaron a Camila en este programa. Pues yo conozco algunos de ellos. Creo que sería genial tener a uno en tu programa. ¡Oh! Nadie piensa que es una idea excelente. Bien. Tal vez podemos teletransportar a mi amiga Mirage. Muy bien. Tengo que ir a buscar a mis hijos. Bueno, gracias por estar aquí, Hayley. Gracias, Alex. Ya te extrañamos. Ay, muchas gracias. Gracias a ti. Adiós. Adiós. Hola, Mirage. Qué bueno tenerte en el show. Gracias por invitarme. Oh, gracias por estar aquí. Es muy emocionante estar aquí. Sí, ¿verdad? En carne y hueso. En carne y hueso. Carne y pelaje. Eso soy yo. ¿Nos puedes contar un poco sobre FIT? FIT, el programa para familias, infantes y niños pequeños ofrece servicios para familias que tienen inquietudes por sus bebés de 0 a 3 años de edad. Oh, wow. Y yo les doy apoyo a las familias que tengan preocupaciones, como por ejemplo, que sus bebés no están hablando o no están gateando o quizás no duermen de noche o no se alimenten adecuadamente. Rush, este es el early show donde nos encanta todo lo que sea temprano. ¿Puedes decirnos por qué es tan importante intervenir con los pequeños humanos desde temprano? La intervención temprana ayuda a que los niños no tengan dificultades más adelante en sus vidas. Y si estas necesidades se cumplen más temprano, el proveedor de servicios, como un fisioterapeuta o terapeuta del habla, puede intervenir y ayudar a ese niño o niña a progresar en su vida. Y no cuesta nada. Oh, ¿no cuesta nada? ¿Dónde pueden ir estas familias para saber más? Las familias pueden encontrar más información en este sitio web. Uh. Oh, qué rápido fue eso. Ya se nos acabó el tiempo para este episodio, pero gracias por estar en el show, Mirage. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Y gracias a todos por ver el show. Adiós a todos. Adiós a todos. Y gracias por acompañarnos. Adiós. Gracias por ver el video.